No te pierdas El hijo de nadie ¿Qué es lo lector? ¿Qué quieres golearte? A 10 limpiadas con grasa A 15 con crema y barniz en los tacones ¿Pero por qué no cobraste esos honorarios? Así andará este muy platudo No, Poli No cobro nunca honorarios a quien tiene que hacer un sacrificio para pagar Pues como te iba diciendo, refugito No sabes cuánto siento que te haya regañado tu papa por mí Ya lo conoces Él quisiera que yo me casara con un millonario No seas tarugo, Manu ¿Qué pasó? Tiene navaja y tijeras, te voy a dar una apuñalada ¿Y qué, hombre? Para eso soy macho, que me pase lo que me pase Claro No sean miedos, quites Mira, Manu Ah, chistos Diablo Mira, pobrecito Es que sí, que como yo me lo encontré, pues yo tendré que ser su padre ¿Está claro? A lo mejor